Ahora es tu momento, Escuela de Baile Cambalache, en Aguadulce. Septiembre, matrícula gratis. Clases a partir de tres años, impartidas por profesores titulados y con experiencia. Todos los palos y patahitas. Flamenco, ballet clásico, pre-danza. Pilates, baile moderno, iniciación al baile y zumba. Batuca kit, danza del vientre, funky, hip hop. Y ahora, teatro y musical. Empezamos el curso con clases de mañana y tarde. Estamos en Plaza Lima, número 23 de Aguadulce, a espaldas del bingo. Infórmate, 659-641-223. Búscanos en las redes sociales, Escuela de Baile Cambalache. Si conmigo te quedas, feliz en los cuatro. Ahora es tu momento, Escuela de Baile Cambalache, en Aguadulce. Septiembre, matrícula gratis. Clases a partir de tres años, impartidas por profesores titulados y con experiencia. Todos los palos y patahitas. Despacito, quiero respirar. Flamenco, ballet clásico, pre-danza.